Pero es verdad que, bueno, no se le ve con peligro, ¿no? Abrir el campo, se lo pedía Jorge Romero, buena la jugada rápida del Real Madrid. Aparece Juanma, Juanma en el carril izquierdo, puede poner ese balón. Venga, Palen, que ya ha caído la noche sobre la Zay. Ha caído por la Zay, ha caído y desdobla. Bruno no, porque Bruno no puede estar en el campo, evidentemente. Buena jugada, ahora por dentro aparece Loren, puede haber penaltis. Para el desmarque de Loren dentro del área, que fíjate, Loren, que apareció en el primer gol y ahora... ...y de la personalidad y ya está. Manuel, Manuel que gira, que da la vuelta, perfecto Manuel. Otra vez el viento que le ha jugado mala pasada ahora mismo a los Jévenes, como le pasaba al Real Madrid. Uy, qué bien. Qué bien, Manuel tiene que... ...esamente, viendo, Homera, prefiere jugar en el largo para Manuel, Manuel. Están tanto Víctor como Rafa, están en un cenque, minuto 72, y seguimos con el 1-0, y con pocas ocasiones. El goleador en el día de hoy, de nuevo para Manuel, Manuel que recorta, bien Manuel, Manuel del desuelo, continúa Manuel, espera la llegada de los dos equipos. Al círculo central podría haber falta, vuelve el esférico, parece que tiene imán en esta segunda... ...un buen pase, en un buen centro, en un buen disparo, y que sea gol. Los Jévenes han dado un pasito hacia adelante. Ojo que aparece Manuel, Manuel que al suelo, ahí falta. Es verdad que puedes perder un poquito la tensión, sin embargo, estos dos centrales han estado fantásticos. Aparece Manuel, Manuel por la parte derecha, de nuevo a Manuel, Manuel para Nakai, 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 para el tiempo, el espacio, busca de nuevo a Manuel, a Manuel, la pónese. Ha hecho un buen partido, no solamente por el gol, Nakai, ha hecho un partido muy bueno, no es nada fácil. Golito. Golazo, ¿no? Golazo, golito, se sufo, no creo que... Balón para el Real Madrid, balón para el que tiene imán, para Manuel, vaya segunda parte también. Creo que es verdad que no ha creado grandes ocasiones. Faltas, más parones, con lo cual...